Kazuma experimentó una gran derrota por primera vez en su vida en un área en la que nunca había perdido antes. No en algo relevante como la magia o el combate cuerpo a cuerpo, sino en el juego de piedra, papel o tijeras. Y no estoy hablando solo del mundo de Konosuba. Incluso de niño en Japón, Kazuma nunca había perdido ni un solo juego de piedra, papel o tijeras. Era su única verdadera ventaja en la que siempre podía confiar. Y le falló, contra nada más y nada menos que la ladrona, Kris. Kris, la chica ladrona que rastrea objetos mágicos en nombre de la diosa Eris, quien siempre está bien informada sobre lo que Kazuma ha discutido con Eris y viceversa. Kris tiene el mismo color de cabello y peinado que Eris, con la única diferencia siendo el tamaño de su busto. Para llegar al punto que quería hacer, advertencia de spoiler, si no lo has notado hasta ahora, sí, Kris no es otra que el avatar de la diosa Eris. Y porque Eris es una diosa de la suerte. Kris, como su avatar, es la única persona en el mundo de Konosuba que tiene más suerte que Kazuma. La escena de piedra, papel o tijera mostró claramente quién está realmente detrás de Kris. Esto también explica por qué Kris pudo responder a los elogios de Kazuma hacia Eris. Él agradeció a la diosa de la suerte que la ladrona que había estado esperando finalmente apareció. Y Kris reaccionó brevemente y percibió una presencia. Porque Kris es en realidad Eris, pero actúa en su cuerpo terrenal. No pudo ver directamente quién acababa de agradecerle, y en su lugar pensó que solo estaba imaginando cosas. Este es un detalle bastante bonito si consideras que ella normalmente está acostumbrada a percibir tales agradecimientos del mundo divino, pero no es así. Pero ahora, estando en un cuerpo humano, tiene sentido que ella piense que solo son sus reflejos apuntando hacia algo que normalmente no percibiría con gran intensidad como Kris, dado que es probable que un cuerpo humano no sea capaz de percibir la oración por completo. Como dije, es un detalle bastante genial. Y saber que Kris es Eris hace que volver a ver Konosuba sea aún más divertido al considerar cómo se comporta Kazuma hacia Kris en comparación con Eris. Esto también da una visión más profunda del carácter de Kris, o mejor dicho, de Eris, pero tal vez más sobre ese punto de la trama al final de la tercera temporada de Konosuba. Bien, adiós.